Sé que no tienes tiempo, a mí me pasa lo mismo, así que voy a intentar darte algunos consejos para que no renuncies a comer saludable y a la vez no pierdas el tiempo. ¿Quieres saber cómo es un almuerzo saludable, rápido y fácil de hacer? ¿Lavas y cortas un poco de brócoli? ¿Haces lo mismo con una zanahoria? Cocinas a fuego fuerte la zanahoria con aceite prensado en frío sin refinar y un poco de sal marina. Ten cuidado, tiene que quedar crujiente, no te pases, uno o dos minutos está bien. Agregas el brócoli, lo remueves todo, tapas la sartén y apagas el fuego. Las verduras, cuanto más pequeñas las cortes, más rápido se van a cocinar, así que ten en cuenta esto para que no te queden muy blandas. Y además también podrías añadir siempre un poquito de verduras crudas para aprovechar las enzimas de las verduras que se destrozan cuando uno las cocina. Come siempre verduras verdes pero ve variándolas. Y también es conveniente en invierno comer verduras como cebollas, calabazas, zanahorias, que estas verduras lo que van a hacer es darnos dulzor para luego no necesitar el postre. Y además nos van a calentar los pies, las manos, nos van a calentar el cuerpo. Tengo una receta en mi canal de YouTube para saber cómo hacer arroz integral. Puedes mirarla aquí. ¿Por qué cereales integrales? Porque te van a dar energía durante todo el día. Arroz integral, pasta integral de cualquier tipo de cereal, quinoa, mijo, avena. Siempre es bueno comer los cereales integrales en forma de grano. Sí, el mijo se come, no es un alimento para pájaros, es un cereal integral muy bueno, sobre todo en invierno. Es un cereal que calienta el maíz, que también es muy bueno. Tiende a enfriar, así que vamos a comer maíz más tendiendo a la primavera, verano. El hummus o paté de garbanzos, excelente fuente de proteína vegetal. Si no sabes cómo hacerlo, mira mi canal de YouTube, el vídeo, este. Garbanzos, lentejas. También puedes comer tofu, tempeh, o también puedes comer un poco de pescado blanco si no eres vegetariano. Tengo un método que es increíble, infalible, para tener un sistema inmunitario que funcione al 100%. Para rebajar el estrés y dar tranquilidad a tu cuerpo, para estar en tu peso natural y para endulzar tu comida. Es un método gratuito, lo recomiendan los grandes sabios de la antigüedad y que puedes empezar ya mismo a practicarlo. ¿Te lo digo o no te lo digo? El truco consiste en masticar cada bocado por lo menos 60 veces. No es fácil, pero es muy importante. Los seres humanos tenemos molares para moler, tenemos un molino. No somos como los animales carnívoros que tienen caninos o incisivos, que lo que hacen es comer de esta manera. Nosotros estamos diseñados para moler granos y es muy importante que comas de forma circular y muy despacio. Ten en cuenta que aquí no tenemos dientes, así que lo que pasa por aquí y llega aquí, por muy ecológico que sea, por muy microbiótico que sea, si llega aquí en trozos, no se va a digerir, va a estorbarnos, va a darnos indigestión y todo tipo de problemas. Suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este video si crees que puede ser bueno para otras personas. Si quieres aprender a hacer tus propias galletas saludables, rápidas, muy fáciles, sin gluten, sin huevos, sin levadura, en tu casa, con tus seres queridos, la persona que me echa una mano en la edición de mis videos, aquí la tienes. Adiós. Apaga la televisión, tu teléfono, cierra el diario y apaga tus pensamientos negativos, solo un ratito, y disfruta del momento. Vive el presente, saborea tu comida, disfruta de un ratito al día solas contigo mismo. ¡Gracias!